¿Qué es el libro del Eclesiástico? ¿Qué es el libro del Eclesiástico? ¿Qué es el libro del Eclesiástico? Nos invita a cada uno de nosotros a tener estas mismas actitudes de Elías. Es mirado y aquí se refleja esa alta consideración que tiene el agiógrafo, es decir, el autor sagrado cuando nos habla de Elías. Es un símbolo que se repite continuamente el fuego, hiciste caer el fuego desde el cielo. El ardor hacia la evangelización es lo que nosotros entendemos, ese ardiente corazón y ese apasionado corazón, como San Pablo también lo dirá después. Hay de mí si no evangelizar. Esa gracia de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.